Vamos a comenzar por lo que ha sido hoy la presencia de la presidenta Dina Boloarte, mirando un poco también al 2026 y esperando que las cosas se den dentro del cauce que debería ser siempre, de lo normal, sin robar, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo exactamente y cuál es el contexto, Álvaro? Buenas noches. Así es, Claudia, buenas noches. Parece que las oraciones de la ministra de Vivienda ya han sido escuchadas y la presidenta Boloarte se está adelantando un poco hacia el futuro. Y ella ha señalado el día de hoy, en el marco del Gabinete Binacional Perú-Brasil, un evento realizado en la ciudad de Iquitos, en Loreto. La presidenta Boloarte indicó que para el año 2026, cuando se acabe su gobierno, se habrán cumplido las metas y los objetivos trazados y que esto se hará sin robar gran mérito de la presidenta Boloarte, según sus palabras, para este año 2026. Escuchemos lo que dijo. Y cuando nos despidamos como gobierno el 28 de julio del 2026, les diremos a las peruanas y a los peruanos, misión cumplida. Lo hicimos con amor, lo hicimos con entrega, lo hicimos con compromiso y lo hicimos sin robarle un solo sol a los peruanos y a las peruanas. Seguiremos trabajando con ese cariño y con ese compromiso. Nada nos va a detener ni nada nos va a distraer. Bueno, lo que hay que recordar es que ella está siendo investigada, nada menos, en el marco del caso Rolex, por una licitación, nada menos que con el gobernador regional de Ayacucho, no por tráfico de influencias, malversación de fondos, en fin. Mucho se puede decir y lo que vemos es lo que poco se hace, no en una agenda que cada vez va quedando más relegada, Álvaro. Lo hicimos con amor, lo hicimos con entrega. Efectivamente, la presidenta Boluarte está en medio de una investigación por presunta corrupción, en el caso Rolex, y la aclaración que ella hace que se van a lograr los objetivos sin robar es algo que esperamos todos las autoridades. No es un mérito no robar, se supone que es lo normal de cualquier funcionario público el hecho de que no robe y que cumpla sus funciones a cabalidad respetando las normas. Se supone que eso es lo normal, así es que, bueno, la presidenta Boluarte tendrá que responder ante la justicia luego por esta investigación que está en curso y que la complica bastante y que también tiene que ver con su desaprobación.